Amigos, noticia de último segundo de BTS. Esto es lo que pasó el día de hoy. Y bueno, antes de iniciar con el video de noticias... ¡Ah! Y Jin se alegra por la recuperación de Baby Mochi. En Weverse, Jimin hizo saber a los ARMY que estaba recuperando y volvería a casa. Además, se disculpó por preocupar al fandom. En este post no solo recibió comentarios de sus fans, también uno de Jin, que quería festejar a lo grande ahora que Jimin está recuperado. Esto fue lo que dijo. Jin dijo, Jimin, tomemos unos tragos. Jimin dijo, ¿Dices unos tragos? Jin dijo, es hora de desinfectar, así que necesitamos limpiar tu interior con alcohol. Jimin dijo, tranquilízate. Jin está realmente emocionado de que Jimin está recuperado y quizá no pudo expresar su emoción más directamente que queriendo hacer una fiesta y beber con su compañero de BTS. Miren lo que he ganado, amigos, con la aplicación Kawaii. 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii. Utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y Jimin continúa recibiendo buenos deseos por su pronta recuperación de varios medios y con muchos proyectos. Durante la actualización de Jimin, David Heat, el 31 de enero, fanáticos, celebridades, entidades comerciales, personas influyentes y más, incluso medios de comunicación como The Wall Street Journal, Forbes, Rolling Stone, Reuters, YTN News, Channel, Yonar News, Billboard News y CNN, entre otros, han estado cubriendo este desarrollo y enviándole mensajes de amor y apoyo y oraciones deseando su pronta recuperación. K Media también informó sobre esta abrumadora cantidad de amor y apoyo a Jimin que ha recibido en todo el mundo y mencionó que más de 143 entidades de medios extranjeros han cubierto las noticias sobre la salud y se han enviado sus mejores deseos. Los fanáticos hicieron tendencia con el hashtag en Twitter, ocupando las principales tendencias en diferentes países como Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, Rusia, Chile y también en todo el mundo, todas las 20 publicaciones de tendencias principales en Weverse también fueron para su apoyo y hubo un hashtag en TikTok con buenos deseos para él, que ahora ha superado 13 millones de visitas. Esta difusión de amor y apoyo continúa en diferentes actividades en todo el mundo. El 2 de febrero un fan vio un autobús en Daewoo con imágenes de Jimin que decían Mejorate pronto Jimin, escritos en el costado. Los fanáticos aseguraron de utilizar todos los medios disponibles para mostrar su apoyo a su idol más querido y hacerle saber que pensaron en él. El mismo día, surgieron informes de que los fanáticos en diferentes regiones también están ofreciendo intenciones de orar durante la Santa Misa por la curación y recuperación de Jimin. Hubo una ofrenda a la Catedral de la Inmaculada Concepción en Passing City, Filipinas y en el Santuario Nacional del Padre Pío en Batangas, Filipinas. Para los fieles católicos, la ofrenda de la misa es uno de los actos más significativos que alguien puede hacer a un ser querido por cualquier motivo. Para mostrar su amor y apoyo y oración por parte, hay infinitas gracias que fluyen en el sacrificio de la misa, que benefician el alma. Cuando los sacerdotes ofrecen la Santa Misa, una de las tres intenciones de la misa es para intención de participar, como la curación y recuperación de Jimin en este caso. Como tal, los efectos de la misa provocan ciertos beneficios o frutos. Los ministeriales especiales de la misa se aplican en la intención particular de la misa, es decir, porque se ofrece esta misa, por lo tanto, es un acto significativo pedir ofrendas masivas para alguien. También hay oraciones hechas por musulmanes que dicen haber orado toda la noche recitando el Corán, como narró un fan sobre su abuela. Incluso los niños desean la comodidad y la pronta recuperación de Jimin a su manera. Mientras algunos también están ofreciendo sus oraciones, se vio un pequeño frotando la barriga de una muñeca, Jimin que vestía el traje de Dynamite con la esperanza de que mejorara. Cabe destacar que en el comunicado de BitHeat había hablado de que Jimin experimentó un dolor abdominal repentino que lo llevó al hospital, lo que podría explicar que el pequeño frotara la barriga de este muñeco. Esto es un gesto tan dulce de este niño. Mientras tanto, la noticia del estado de salud de Jimin también se vio en las noticias de Microsoft, en el feed de la compañía generalmente que contiene con las principales historias, aunque la noticia de Jimin presente muestra importancia de que se ha otorgado, otros canales de televisión importantes en diferentes países a nivel mundial también continuaron informando sobre las declaraciones de BitHeat sobre el estado de salud de Jimin, como en Estados Unidos, Filipinas, Bangladesh y Colombia. Independientemente de la ubicación geográfica, la religión, la edad y el enfoque, el mundo entero está con Jimin, mostrando su apoyo y deseo por su pronta recuperación, siendo un ser humano tan increíble que siempre considera a los demás y siente su virus feliz. Es conmovedor ver cuánto aman y aprecian por todo el apoyo y la positividad que brinda a quienes más lo necesitan y al mundo en general. Hashtag Recupérate Pronto Jimin. Hashtag Te Amamos Jimin. ¿Cómo están a Angla Gain y Jimin en BTS? Y son malas noticias porque fíjense que uno de sus que dio positivo lo hizo justo antes de que le hicieran una cirugiada de la apendicitis. Ay, fue exitosa y se está recuperando y también pues está... Y Jimin es dado de alta del hospital. Por un comunicado, se dijo que Jimin de BTS finalmente fue dado de alta. Después de alrededor de una semana en recuperación, el idol pudo regresar a su casa y los fans estuvieron más contentos porque finalmente Jimin está de vuelta. Las ARMY están felices y lo demostraron en las redes sociales. Jimin hizo tendencia una vez más gracias al amor que recibe de sus fans por su recuperación. Además, Jimin se dio un tiempo de actualizar Weavers por estar recuperado, pues fue dado de alta del hospital. El idol pudo regresar a casa y el fandom se alegra de ver al idol una vez más activo en redes sociales. Él dijo, gracias a todos por preocuparse. Pude recuperarme completamente rápido. El doctor y las enfermeras también trabajaron muy duro. Lo siento por preocuparte. Gracias. Ya no me enfermaré. Ni padeceré dolor ahora. Y Jackson preocupa a los fans por este motivo. Jackson de GOT7 escribió en su Twitter en honor a la celebración del Año Nuevo Lunar. Pero pocos días más tarde, un misterioso tuit fue revelado a sus fans. Él dijo, solo necesito ser mejor, mejor y mejor. Los fans de GOT7 estuvieron muy preocupados por esto. Aunque saben que es muy perfeccionista, muchos se preocuparon de que tal vez estuviera enfrentando alguna dificultad. También otros pensaron que podría ser algún tipo de spoiler de alguna canción nueva o algo así. Y Jungkook de BTS se enamora a ARMY con este video. Jungkook publicó un video bailando Bar With Me de Tana Taylor. J-Hope le dio apoyo a Jungkook y escribió un comentario. Genial, con emojis de fuego y aplausos. ARMY quedó tan impactado con estos movimientos de Jungkook que se convirtió en tendencia en Twitter el viernes. El Golden Magne ha estado haciendo un gran impulso en su cuenta de Instagram en solitario. Además del nuevo video de baile, el cantante compartió un clip de un minuto en su cuenta de Instagram cantando la versión en inglés de Hate Everything del cantautor surcoreano G-Soul. Y Jimin actualiza a sus fans y Jin responde. El 5 de febrero, Jimin actualizó a ARMY en Weavers sobre su salud después de que lo dieron de alta en el hospital. Anteriormente, Jimin dio positivo al corona el 30 de enero, aproximadamente un día antes de ser admitido en el hospital para someterse a una cirugía por apendicitis aguda el 31 de enero. Jimin escribió, También Jimin se rió de su sugerencia, pero Jin una vez más lo tentó diciendo, es hora de desinfectar tus entrañas con alcohol. Jimin lo rechazó diciendo, silencio. Y Jin una vez más dejó un comentario juguetón diciendo, T-Rex. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, dale like si llegamos a 500 likes, publico otro video como este, comparte este video con tus amigos, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y ser el primero en comentar. Comenta ahí si llegaste rápido, a ver si eres el primero en comentar más rápido que el rap de Suga. Y bueno amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Añón!